Veo en las calles, en la iglesia y en los parques como conviven los niños con sus padres como disfrutan de esta vida en familia y lloro a solas porque yo no tengo a nadie como quisiera haber nacido bendecida contar con un papá y mamá que me quieran con mis hermanos compartir mil aventuras pero no puedo Pues soy niña de la calle